Bueno, Egunon, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. La exposición que hoy presentamos con el título Mutación poética, naturaleza viva en los objetos de Ángel Ferrant, 1945-1950, comisariada por Clara Eslava y producida por la Fundación Museo Jorge Oteiza, está dedicada a un artista que compartió con Oteiza el interés por la pedagogía y que buscó activamente la transformación del mundo a través de la educación artística de los niños y niñas. Ángel Ferrant combinó una intensa actividad creativa en el campo de la escultura con la labor pedagógica desde el arte y vinculó en su obra la huella de la naturaleza en los recuerdos de su infancia. El compromiso con el arte y la educación fue una constante en la vida de este artista. De manera que fue el autor del Plan Ferrant de Renovación de las Enseñanzas Artísticas en 1932, por encargo del Gobierno de la Segunda República y durante la Guerra Civil, dirigió el Plan de Salvamento y Evacuación de Patrimonio del Museo del Prado. El proyecto que hoy presentamos propone un espacio de reflexión en torno a la relación entre naturaleza y escultura en la obra de Ferrant, a través de tres acciones, la exposición, el aula experimental y la edición de esta publicación. La exposición, que incorpora 60 obras, se centra en una selección de sus objetos hallados, un conjunto de piezas realizadas en 1945, resultado de la utilización y ensamblaje de materiales encontrados en la playa gallega de Fiobre, para generar un universo lleno de vocaciones y lograr una redefinición de la escultura, fruto de la fusión de gestos de infancia e impulso creativo. Además, se incluyen en la muestra fotografías y documentación procedentes del archivo original del artista, hoy en la colección Asociación Arte Contemporáneo y Museo Patio Herreriano de Valladolid. El proyecto se complementa, además de la publicación, con un aula experimental destinada a público infantil y adulto que acogerá un programa pedagógico destinado a ser una invitación permanente a la práctica creadora desde la acción lúdica. Esta muestra es un paso más en la trayectoria de producción de exposiciones propias que la Fundación Museo Jorge Oteiza viene desarrollando, exposiciones que fusionan el aspecto artístico y que dan una gran importancia a la vocación didáctica y a la misión divulgadora y divulgativa como elementos clave del papel que los museos juegan en el contexto social al que pertenecen. Es preciso que los museos establezcan un diálogo con la ciudadanía que nos permita medir el nivel de su influencia y, a la vez, es preciso, mediante ofertas de calidad, lograr captar el interés del público y la respuesta colectiva. Desde la Dirección General de Cultura, el apoyo a los museos se dirige no sólo a sostener unas infraestructuras indispensables para la conservación, la investigación y la exposición del patrimonio cultural, sino que también queremos fomentar la percepción y la utilización del arte como una herramienta de transformación social, a través de proyectos de interés y calidad que cuiden los aspectos educativos, comunicativos y también, sobre todo, los aspectos de mediación. Creemos que propuestas como las que hoy presentamos contribuyen a este objetivo. Muchas gracias, Escarri Casco. Me acompañan el director del Museo, Goyo Díaz de Areño, y la comisaria de la exposición, Cristina Eslava. Clara Eslava, perdón. Desde abajo, ¿no? Sí. Buenos días, Egunón. Después de lo que ha comentado Fernando, mi parte es más la de agradecimientos a todos aquellos que han hecho posible que hoy estemos disfrutando la exposición que se ha trabajado desde hace más de un año y que hoy podemos verla materializada sobre Ángel Ferran, un artista que no sólo tuvo vinculación con Oteiza, ahí está su famosa exposición de arte abstracto de 1951, con Ferran, Ferreira y con Serra. En nuestro propio centro de estudios conservamos el intercambio epistolar también entre Ángel y Jorge Oteiza. La relación fluida también que tuvieron a lo largo de estos años y la similitud en planteamientos educativos, planteamientos estéticos, incluso sobre ese ámbito del objeto encontrado. Y hoy podemos verla materializada de una manera excelente. Pero también, y como curiosidad, Ángel Ferran es hijo de un pintor de los de historia del siglo XIX, un pintor un poco costumbrista que es Alejandro Ferran. Y Alejandro Ferran, en los años 60 del siglo XIX, fue encargado, junto con otros artistas, de decorar el Salón de Tronos del Palacio de Navarra, con toda esa parafernalia de retratos de reyes y cuadros de temática historia. Alejandro Ferran pintó cuatro retratos de reyes y cinco composiciones de género. Por lo tanto, al hijo Ángel lo tenemos en la comunidad en la cual el padre también hizo esa relación histórica de sucesos históricos recreados. Es una exposición coral en la que son muchas las entidades que han participado y a las cuales tenemos que agradecer, como siempre, desde el Museo al Gobierno de Navarra, porque es el mecenas del Museo. También otras entidades, como es el Ayuntamiento de Hues, como es la Mancomunidad, como es la Fundación Caja Navarra, que generosamente también nos apoya. Y luego un número importante de personas que materializan la exposición y que materializan también con algo que para nosotros siempre es el libro, como elemento de investigación y como elemento de presentación del trabajo que se ha llevado a cabo. Se ha hecho con la colaboración de museos y de coleccionistas particulares. Evidentemente, gran parte de la obra viene del Museo Patio Herreriano de Valladolid, donde está depositado el legado Ángel Ferran, del Museo Reina Sofía, que generosamente siempre que le solicitamos nos cede obras para las exposiciones, y también de colecciones particulares que han colaborado también muy generosamente. La parte más real de la exposición es todos aquellos que han trabajado. Evidentemente, Clara es lava cuando hace un año, ya empezó un poco más de hace un año, con toda la idea de ir generando este trabajo. Y además ella está muy acostumbrada al ámbito de la educación y de ahí la tesis también que presentó hace dos años en Madrid. La colaboración siempre de todo el equipo del museo, excepcionalmente en este caso también Aichi Berhurtasun, que también escribe en la publicación, y todo el equipo, Juan Pablo, producción, Borja, documentación, Elena, conservación, montaje, Laura. También a quien ha materializado de alguna manera con la presencia que la vemos hoy en día, donde, bueno, pues están la comisaria y cocomisaria, pero también Javier Valda, que siempre contribuye a darle una presencia no solo bella, sino también muy didáctica. El libro es una publicación donde se ha, con los textos de Clara Eslava y Aichi Berhurtasun, con una separata que va en la página 21-22, no es una separata al azar, en el que se recogen tres pequeños relatos aficionados, destermonivas de Mara y de Aichi Berhurtasun. Entonces son un poco lo que complementan una publicación donde el diseño y la maquetación la ha hecho Francisca, donde la tipografía, el formato y demás evoca la manera de hacer de estos momentos del 45-50, que es cuando se recogen los elementos especiales de la exposición. Bueno, también comentar como una actividad que estamos haciendo, la Fundación siempre procura ser muy, muy activa en redes, el ámbito de comunicación es un elemento fundamental, y hoy lo que estamos haciendo ahora en estos momentos se está transmitiendo también online, en directo, mediante streaming, para que desde la página web, desde las redes sociales y demás, la gente pueda vernos directamente en este momento, incluso si quiere intervenir o hacer alguna pregunta, poder llevar a cabo esta actividad. Es muy importante también para nosotros, bueno, pues esos agradecimientos a la Escuela de Arte, porque nos ha facilitado materiales de los que hay en esta aula experimental, también Antonio Slava, por habernos facilitado también elementos de su estudio, y también hoy estamos en clase, hemos venido todos al aula, porque esto en realidad es un aula de trabajo, cuando se termine la presentación todas estas sillas desaparecerán, las mesas se distribuirán por el espacio, de manera oteiciana hemos hecho una enorme pared pintada de negro, en pizarra y granulada, para que también se pueda trabajar con las tizas, lo que está aquí está puesto con tiza y desde abajo hasta arriba se convierta en un trabajo, en un estudio, en un aula experimental, en un aula de trabajo. Agradecer también a la Escuela de San Francisco, porque hoy presentamos esto y una serie de actividades que se irán haciendo, pero durante este año también se ha ido trabajando con escuelas, haciendo excursiones, por ejemplo, a la playa de Getaria y demás, donde se pueden ver imágenes ahí trabajando, que han ido conformando todo ese trabajo, todo ese trabajo de elaboración y de estudio que hoy materializamos, los cajones, las mesas, estarán con objetos, no es un elemento expositivo, sino es un elemento de uso, de trabajo, donde todo aquel que venga a la exposición pueda dialogar con la obra, pero pueda también jugar con ella, trabajar con ella y tener ese sentido también de creación. Por eso, todos estos agradecimientos. Y dentro de la información que se ha dado, pues vienen recogidos, también agradecer a la mancomunidad, porque una de las actividades que viene recogida, en las actividades pedagógicas y demás, no se va a hacer físicamente en el museo, siempre procuramos en actividades trasladarlas a otros espacios, la idea de museo sin paredes, y entonces nos da en el molino de Villava para poder hacer ahí uno de los talleres, el acústico, que se hace con un artista, y como verán, todos los talleres, con inscripción y demás, pero están abiertos a todo tipo de públicos y demás, para poder trabajar sobre lo mismo. Entonces, esta exposición coral es la que nos permite hoy disfrutar de todo lo que es esta actividad, una exposición medida, muy delicada, donde esos objetos que muchas veces encontramos y que incluso a veces guardamos, pero después no usamos, pues hace casi 70 años formaron parte de un elemento de creación muy, muy importante para un artista que, como ha dicho Fernando, fue pionero en muchos de los elementos. Y cuántas veces en una playa nos hemos cogido un cristal totalmente pulido, que no sabemos si es una piedra, incluso empezamos a jugar con él y demás, y luego probablemente lo volvemos a tirar en la playa, esperemos que no. Y aquí nos está dando una lección de trabajo en la naturaleza, que es también el entorno en el que nosotros estamos, y que por lo tanto le da una presencia y un carácter excepcional a este museo. Muchísimas gracias por venir. Cuando se termine la exposición, pues con Clara, con Echir, se hará una visita a la misma para que nos introduzcan en el trabajo que se ha realizado. Entonces, pasamos. Bueno, pues Clara es la vaina, no Cristina. Disculpa, te confundí con una amiga. No pasa nada. Así que adelante, cuando quieras. Buenos días, gracias a todos por vuestra asistencia a este acto de inauguración. Me gustaría, digamos, intentar plasmar una semblanza del autor a la vez que de las ideas que han ido surgiendo a lo largo del proceso de trabajo y que de alguna manera están en la exposición y que de alguna manera a lo largo de esa semblanza vemos como casi como de una forma coral van a ir apareciendo distintas voces y personas que yo creo que han sido decisivas en la generación de esta exposición. Hablaba ahora mismo Gregorio de Alejandro, el padre de Ferrant, y efectivamente en su labor institucional aparece como muralista, como pintura al fresco, como una representante del siglo XIX. Y encontraréis en el libro una pequeña obra de intimidad, donde yo creo que se producían los momentos más bellos de esa época a nivel plástico en el que retrata el salón de la casa del Corgo en Galicia, donde veraneaban con tres de sus hijos, entre ellos Alejandro Ferrant, jugando en el suelo, casi como una escena de esa escuela activa en la que hablaría posteriormente el hijo, Ángel Ferrant. Es decir, esa sensibilidad hacia la infancia, como también indica Juan Bordes, del cual hay también un libro en los libros que se pueden consultar. Esa mirada nace mucho antes, esa mirada hacia la infancia, y quizás son los grandes pedagogos del siglo XIX los que la van construyendo y se va atrabando con el mundo del arte y se cose finalmente con las vanguardias artísticas. En ese sentido, de alguna manera aparece toda una lucha entre creación y destrucción, como un paso hacia adelante y hacia atrás que se van produciendo y que caracteriza quizás enormemente la trayectoria de Ferrant, que ya se ha destacado de alguna manera ahora por sus quizás rasgos muy significativos que lo cosen con la historia y que le dan un papel que ya solo por eso deberíamos tener en cuenta. Su papel como proyectista de un plan de renovación de la educación artística para toda España y para todas las edades y que grafiaba con un dibujo a tinta que tanto recuerda a los planes de enseñanza de la Escuela Bauhaus, en la que todo el plan de estudio se condensaba en un círculo, en un anillo, en un dibujo. La capacidad, digamos, del dibujo de transmitir una realidad compleja y un plan, un proyecto. Ese plan de renovación, junto con ese compromiso con el patrimonio, en el salvamento del Prado, creo que nos hablan claramente de su implicación con la realidad. Entonces, dentro de esa implicación con la realidad, con transformar la realidad, aparece esa idea de transformación en distintos niveles, quizás como un eje de todo. Transformamos el guijarro que encontramos en la playa cuando lo miramos, al igual que queremos transformar la realidad cuando nos comprometemos con ella a través de la acción. Y ahí, volviendo al origen de esta exposición, que también citaba Gregorio, en la investigación doctoral, dirigida por Juan Navarro Valdeberg, apareció Ferrand a lo largo de la tesis. Y Juan Navarro Valdeberg, mi director, y también ha sido un artista acogido en este museo, en una exposición que se realizó hace, no sé, dos o tres años, sobre su mesa y sus objetos, me decía, a propósito de Ferrand, cuando nos preguntan ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? Deberíamos responder solo estoy transformando. No deberíamos decir incluso estoy creando. Y decía, estoy transformando, porque conforme creo algo, destruyo otro algo. Cuando construyo con una piedra, la vacío de su cantera. Cuando creo una naturaleza artificial, altero otra naturaleza. Ese juego entre dobles naturalezas, la naturaleza existente del mundo y la naturaleza encontrada en los objetos de Ferrand, es una de las claves del trabajo creativo de este autor. Él mismo habla de una segunda naturaleza. Está recreando a través de la mirada contemplativa en un juego en el que creación dialoga con destrucción. Dialoga de una manera singular. Entonces, dialoga de una manera singular porque sometido a los avatares históricos y yo creo que también a la aceptación de su propia obra o a la propia viabilidad de las vanguardias en nuestro país. La primera parte de la exposición, los objetos de 1932, fue destruida por el propio autor de una manera directa, explícita, como quien vuelve a empezar el tablero de juego. Fue destruida y de ella quedan los testimonios fotográficos y la publicación que en su momento el crítico de arte, Gast, llevó a cabo, de acuerdo con Gaceta del Arte, liderada por otro de los críticos, Westerdal, al cual fue posteriormente dedicado una de las últimas obras que se exponen a la exposición. Es decir, que de alguna manera era un escenario de diálogo muy interesante entre pocas personas que reaparecen, a quienes se dirige, entre las cuales hay correspondencia y encontramos vínculos. Bien, este vínculo entre la historia y las vanguardias hace situarse a Ferrant en una posición muy delicada, de alguna manera en una posición de exilio interior, que era característico, podemos considerar, de toda la posguerra, durante los años 40-50 y precisamente hemos destacado obras de un periodo muy corto. Toda la producción de la exposición se centra entre el año 45 y 50. Ferrant decía es muy difícil ser uno mismo en corral ajeno. Desde esa posición, podemos considerar que el cuerpo fundamental de los objetos hallados es casi como un sueño de verano. En la playa, en Galicia, en diálogo con otros horizontes, con el mar, parece posible rescatar aquella vanguardia de 1932, pero de repente ya no son objetos reutilizados, objetos en desuso, objetos con los que creó aquel taller de la Asociación Auxiliar del Niño, cuya fecha, Madrid, 1935, nos debería decir en qué condiciones pedían objetos en desuso, un paraguas, un carromato, un cachivache, con esos términos tan sabrosos como las palabras cachivache y en seres que usaba para generar un taller creativo con los niños. Bien, pues posteriormente, en 1945, en la playa, abriendo un poco otros horizontes, los que se abrirían también en la escuela de Altamira, es decir, empieza a coserse un escenario distinto, rehace el juego de trabajo con los objetos, pero en su mayoría son objetos de naturaleza. Entonces, ya no estamos hablando de ese juego de la resignificación del objeto artificial en desuso, en un nuevo contexto, que en el escenario del arte pasa a ser comprendido de otra manera, sino que estamos hablando de alguna manera de un juego de mutación poética, un poco el título de la exposición, que surge con el encuentro primero de un guijarro, de una concha, ese encuentro y ese sacarlo por un momento de su escenario natural, apreciar en ese guijarro la fuerza de la naturaleza que lo ha modelado como primer constructor de la obra escultórica, mirarlo con otra mirada, que ya es una mirada poética, ponerle nombre, combinarlo, recomponerlo, mutarlo, cambiarlo, transformarlo, todas estas palabras que podemos acompañar a la obra de Ferrand, para finalmente, acompañado de un título, comprenderlo como obra de arte. Hay una transformación muy fuerte, entonces los objetos hallados fueron expuestos en Madrid, inicialmente, en una única exposición en el Colegio Mayor Nebrija, de la cual se conserva un pequeño catálogo que podéis encontrar en las mesas de documentación, y en la cual subraya la importancia que tuvo ponerles nombre. De alguna manera, nos encontramos en la pared también de la exposición los nombres de los objetos como micropoemas de una, dos, tres palabras que transforman completamente esa realidad natural en otra dimensión. Bien, esa transformación, como palabra quizás que nos acompaña, es la transformación que a nivel educativo el autor propuso de manera activa. Y podemos entender, digamos, la importancia histórica de su papel en la enseñanza artística como uno de los primeros artistas, pedagogos que llevaron en paralelo y en, digamos, simbiosis, como señala Ichiver Urtasun, que ha sido, digamos, un equipo excelente de trabajo, una relación muy intensa a lo largo del trabajo de esta exposición, en el que ninguna obedece a la otra, sino que ambas se encuentran en diálogo. Es muy bonito como esto sucedía también en Paul Klee, cuando vemos su labor como maestro en la escuela Bauhaus, que ha sido rescatada recientemente por la Fundación Juan March, y vemos su trabajo como pintor en esa misma época como casi un juego de relevos, su trabajo creativo y su trabajo en la enseñanza. En esos movimientos de renovación pedagógica acompañaban a Ferrant de manera explícita y nos sorprendió a lo largo de la investigación descubrir y, bueno, he traído aquí uno de ellos los libros. Aquí tenemos la Escuela Activa de Adolfo Ferrier, 1932. Es el mismo año de su plan de renovación, es el mismo año de sus primeros objetos, los que destruyó. Y es que estos libros los tenía y los leía y los leía en su versión original. Es decir, que había un esfuerzo de conexión con la vanguardia europea a nivel intelectual por lo cual descubrimos en su biblioteca, al igual que pasa con Jorge Teiza, su pasión por la lectura que luego se traduce en los maravillosos textos de Ángel Ferrant que hablaba con un castellano auténtico y directo. Entonces, en este sentido, la renovación pedagógica lleva a la búsqueda de una educación viva, de un niño vivo, de una escuela viva que podemos leer con frases maravillosas en libros como este, también en sus textos, pero contacta en esa búsqueda de las vanguardias de un nuevo origen o de refundar de alguna manera sus principios, contacta con una doble búsqueda hacia el mundo de lo primitivo, pero de lo primitivo entendido como origen, como originario y como germen creativo, contacta con esa búsqueda hacia lo prehistórico, hacia el arte de otras épocas que comprendía como nuevo, al igual que el arte de las vanguardias, siempre que se sintiera como vivo y hacia la infancia. Ambos mundos generan un extraño paralelismo porque tampoco podemos comprenderlos como iguales, debemos comprender que son distintos, pero que hay de alguna manera algunos hilos invisibles que los conectan y de alguna manera para todos los artistas de vanguardia hubo una doble relación hacia esos mundos originarios, casi como una búsqueda de orígenes biológicos y de búsqueda de principios y de volver al cero, a refundar, a volver a nacer. En los objetos encontramos esa mirada que nos vuelve a hacer nacer una piedra para verla de otra forma distinta. Pero esa búsqueda del nacimiento surge en obras como veremos posteriormente, en obras posteriores de 1950, como son los tableros cambiantes con títulos como partenogénesis, que de alguna manera es el nacimiento de los seres que biológicamente se autorreplican a sí mismos, como una autopoiesis que sería un concepto muy actual de biología y que tiene que ver con ese regenerarse del arte y del hecho creativo que se refleja en los tableros cambiantes como un movimiento continuo de las piezas que en sus posiciones distintas van naciendo nuevos. No podemos jugar con ellos hoy día, pero eran tableros para ser vistos en movimiento para que el espectador contemplase y completase con su acción la obra en distintas posiciones. Sí se ha podido rescatar y es inédito, de alguna manera es la primera vez que se exponen las fotografías que el propio Ferrand realizó de los tableros cambiantes en distintas posiciones y que nos permiten en paralelo, en mesa, ver cómo aquellas obras estaban creadas para ser contempladas en un movimiento perpetuo. Ese movimiento perpetuo cerrando de alguna manera la presentación nos lleva a la transformación de nuevo, al movimiento como transformación y como metamorfosis que es varios de los títulos, metamorfosis de personajes o atmósfera, metamorfosis de cartílagos cirúdicos, en una metamorfosis que de alguna manera nos vuelve también a conectar profundamente con el juego del niño en la playa, ese juego que describiera ya del niño que crea refiriéndose incluso a la imagen de Heráclito del niño que crea el montón de arena que mojado con la ola que va y que viene aparece y desaparece en un eterno retorno. Ese niño que juega en la playa para mí es inseparable en este escenario del museo de la imagen del texto del recuerdo que todos conocemos de Jorge Oteiza que busca en esa vivencia del hoyo de arena en su playa de orio ese contacto con el cielo ese sentimiento del vacío que da origen a su impulso creativo tanto como su juego en la cantera perforando piedras y mirando a través de un agujero. Esa sencillez de dos escenarios conectados que escribe en Cusquetándem creo que aquí nos remiten a un escenario creativo común que es el escenario de la playa que es el escenario del juego de la transformación que es el lugar donde todos nos sentimos desnudos nuevos originarios niños donde desaparecen los códigos y las convenciones del adulto donde nos permitimos ser de otra manera y es el escenario también creativo del taller del taller donde actualmente estamos en un juego de réplica prácticamente réplica literal en algunos aspectos del taller que Ángel Ferrant dibuja y que hemos rescatado en uno de los libros una publicación de Camilo José Cela os invito a leer el fragmento del texto porque es muy jugoso en el que aparece el dibujo de su taller un taller con caballetes de escultura giratorios para poder mover las piezas y con flexos para poder mover la luz y para poder jugar algo que también siempre hacía Jorge Oteiza cuando con una tiza en una mano jugaba con un flexo en la otra y aquello descubría las dimensiones de cómo la luz de nuevo transforma profundamente la obra de la escultura y esto es todo aplausos aplausos Gracias. Se trata, en mi modo de ver, de pensar lo que piensa el arte, de dar a esa inmanencia que Clara estaba ahí un poco relatando y demás, de reencuentro con algo y, a través de una fidelidad a ese acontecimiento, poder transmitir o poder llegar a pensar algo inacabable. Es curioso ver cómo algo finito, como puede ser encontrarse con un guijar o con una persona, puede convertir una vida infinita, convertirnos prácticamente en inmortales. Y esto trasladado a nuestro plano educativo, no sé, hacer del lugar, que puede ser este, pues algo más que el lugar. Me parece que es un proceso inacabable. Sí, me gustaría mucho, ya que, digamos, viene desde el ámbito educativo la pregunta, leeros un fragmento de Ferrier, de la Escuela Activa, digamos, uno de los libros que hablaba, de los cuales Ferrant tenía, digamos, una referencia, ¿no? Dice cosas muy bonitas y dice cosas muy sensibles a cómo, precisamente, dice, bueno, el ideal de Escuela Activa es la actividad espontánea, personal y productiva. No es un ideal nuevo. Dice, es el de Montaigne, el de Locke, el de Rousseau, Pestalozzi, Fitche, Fruebel, que lo tomaron como centro de su sistema educativo. Dice aquí, es en suma el ideal de todos los pedagogos intuitivos y geniales del pasado, el de los grandes precursores. Más lo que precisamente dio fuerza a esos precursores, su intuición, fue su punto débil comparado hoy con la difusión de su obra y el progreso de la ciencia. Dice aquí, adivinaron a la infancia, pero no la conocieron, en el sentido que nuestro siglo da a esta palabra. Dice, hoy se sabe, mañana se sabrá más todavía. Es decir, está diciendo que continuamente estamos adivinando y conociendo. O sea, ese infinito que planteas, lo dicen ellos, dijeron, no supieron nada, solo lo adivinaron porque seguimos conociendo. Hoy se sabe, mañana más se sabrá todavía. Sin embargo, cuando leemos fragmentos de cómo describen la escuela activa, pues entendemos que seguimos todavía sin llegar a ella, desde luego. Se trata, pues, de un movimiento de reacción contra lo que subsiste de medieval en la escuela contemporánea, contra su formalismo, contra su hábito de situarse al margen de la vida, contra su incomprensión radical de lo que constituye el fondo y la esencia de la naturaleza del niño. Bueno, pues las frases son tan vigentes que efectivamente es infinito. Sin embargo, dice una cosa muy bonita, que yo creo que, después de esa crítica, que parece que, dice, es más que una reforma. Es decir, de repente acepta la parte del pasado que subsiste y dice, es una transformación. Entonces, a mí sí me gustaría pensar en términos de transformación, porque nos permitiría integrar lo que nos viene de una manera más constructiva que como reacción en reforma. Y sí, bueno, pues Ferrancio creo que es infinito. Fue muy silencioso como autor en su época y yo creo que, bueno, que ha habido varios rescates, intentos. Uno en el 83, en el Ministerio de... Catálogo del Ministerio de Fomento que está ahí. Otro en el 99, el Reina Sofía, pero una exposición antológica, es decir, todas biográficas. Y esta es una de las pocas, digamos, que ya empieza a focalizar facetas recortadas, cinco años de su producción y a hacer un rescate más allá de lo biográfico. Y efectivamente, bueno, pues el taller que presentamos yo creo que es como una gran parte de la exposición. O sea, pretende dar a la educación un espacio muy amplio dentro del museo. Y ahí yo creo que además, bueno, las actividades que ha diseñado Aichi Berrutasun, pues están en una continuidad absoluta con la parte del artista, con la parte creativa. Esta es la tercera vez que Ángel Ferrán está en el museo, con lo cual permite también ver la riqueza de su obra y el diálogo que mantiene. A pesar de un cierto olvido, el olvido con el tiempo y demás, estuvo en una exposición precisamente a Omo Ludens, comisarera por Echíber, donde entre otras cosas estuvieron los arsintes como elemento abarcable dentro de esa exposición. Y estuvo también con obra de los años 30, digamos de un carácter más figurativo, con geometría y demás, en la exposición que hicimos de 1930, perdón, de 1935. Este era el momento ya de que Ángel tuviese el protagonismo que tiene, que ha tenido en todos los ámbitos de las artes, entendidas con esa totalidad, y por lo tanto para nosotros era muy importante esta exposición. Una más pregunta, se ve ahora la exposición con la comisaria y se disfruta. Muchas gracias. 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 Gracias.